ay pobrecita mi mamayita hola amigos mi janita esta preparando la verdura y el pollo para hacer chomil pero mirenla miren ustedes les tenemos una mala noticia les tenemos una mala noticia fíjense el aire acondicionado se arruinó tenemos tres días de seguimiento vieran que calor el que hay y queremos saber si ustedes no saben de alguien no dan posadas no saben de alguien que nos den posadas cierre el gabinete a donde ir a a estar en el frío porque mucho mucho caliente hay mucho calor ah no, otro poquito le están platicando si amigos se nos arruinó el aire acondicionado y pues estamos en espera de que traigan el motor para arreglarlo porque ya no podemos más vamos a ir a vender panes consumidos en los semáforos ahorita con lo caliente el estufo se encierra más el calor porque hay monedas andamos sudando a chorros que hasta el piso está mojado le suda uno hasta lo que no le tiene que sudar como dice la ayam ay me está sudando desde partes que no creía que sudaba y pues este está así bien bien caluroso aquí dentro el motor el motorcito de aquí del vamos a preparar delicioso chomin con pollo y desesperación y pues la comida poco con sudor hoy sí que nos digan lo que quieran porque ahorita sí cuando miren sudando yo pues tal vez y pues cuando uno cocina si suda uno pero tal vez no tanto no así como ahorita este como allá afuera está comiendo aire pero aquí no o sea está el aire de los ventiladores de los que están vueltos pero no son capaces de enfriar aquí adentro o sea les desespero porque de que enfri no van a enfriar y tal vez alguien de ustedes ahí sabe de alguien que que lleva ¿qué? componemos es que es el motor el que hay que cambiar pero fíjense que el señor de la casa no no contesta los números que dejó ni ni nada para ver si el motor tiene garantía porque eso solamente él lo debe de saber entonces no no ¿cómo se llama? no podemos nosotros porque él es el el dueño de la casa pero yo creo que se murió porque no aparece no cree por ningún lado pero parece por ningún lado saber qué le pasó tal vez se fue para su país tal vez quiere de Japón o China o saber miren miren ya está como ando descalza porque ya no suda los pies pruebe cómo está la verdura mata las anaholes y el whisky y el whisky es el whisky es el whisky mhm chalores ya está ya no le di apá ya vamos a echar ok vamos a ajá voy a colocarle yo a Mayra un ratito ahí lo que ella echa el chomín pero yo creo que no va alcanzar es que ahí está muy alto Mayra para mover el chomín Jamie alcanzar una silla poner una una silla para que pueda tu tía subirse solo tu tía se va a subir ahí un poquito solo lo muevo yo espérenme yo lo muevo voy a echar el chomín espérenme bajate que bajate ahorita que tu tía lo mueva un poquito lo arraigado lo voy a hacer un poquito yo lo voy a hacer si ustedes miren como anda Mayra ahí ten cuidado no se va a resbalar porque carga bien sudado los pies porque hay un gran calor si más que los del juego correndido si más calor se hace esto está fuerte señores solo el que entra quejándose largas pues así es como estamos el día de hoy ustedes si no es una cosa como dijo al final mi abuelito si no es crudo es quemado así es tres días sin tener el aire mucho calor aquí adentro y pues si más de alguien que sepa de alguien que lo pueda venir a arreglar o o yo no sé porque no sé si vale más de qué más de dos mil dólares dijo la compuesta y si alguien nos quiere venir a hacerlo un poquito más barato porque ahorita no tenemos sencillo ustedes solo billetes grandes solo cheques ahí está la cosa hay demasiado calor miren ya el chomisito ya casi va a estar pero ya poquito 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 si vamos a tomar poquita con hielito con hielito porque si porque hay demasiado calor bueno la Mayra ya se tomó una sumichelada y ya le ayudó un poco con el calor pero contigo borracha dijo la canción ustedes con una o dos que uno se tome no es para que lo llamen borracho a uno eso no más solo para los que no saben de que tomar si se la toma una en ayunas tan buena que es si es de alimento pero también es remedio muchas no lo vayan a agarrar como que de diario porque de diario si hace mal mayra que de tamaño fuera usted es cierto uno muy chato y muy alto también imagínese que alguien le diga vamos a bailar y me va a el fuego la 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 ahorita ahorita si mucha manden todas las críticas que ustedes quieran ahí digan de todo que mayra se lavó la mano en el agua obviamente no pero el agua estaba el chomín y que y que con camiseta y que va a botar muchos pelos allí pero no saben de que como el otro día si le dijeron que cuando hizo los chucharrones que le nosotros si no pues si miren pues yo aunque sea con sudor o como sea pero bueno a veces en la cámara se ve que yo estoy así como inclinada en la olla pero no aquí yo no llego así donde estoy de mi cara pues en la olla la retirada pero se ve en la cámara que si pero no y aunque estuviera si no hubiera de otra pero pues mi amor es la salita para el chomín por si le hace falta la sal pues si muchas entonces a que les estaba yo diciendo que que ahora si ah de la camiseta que para cocinar hay que ponerse camisa con mangas que no se que pero miren pues les voy a decir algo si otras cosas asquerosas se echa uno a la trompa como no va a hacer uno como les dijera yo de que tal de que ahí no hay pues porque cada mes pasa el jardín entonces somos humanos y tenemos que y pues nadie nadie es perfecto en la vida perfectamente solo Dios ustedes ay 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 miren México dice ahí ven en la sal para cocinar como es cocinar o cociniar cocinar ah bueno como yo he escuchado a muchas que dicen cocinar la cocineación y pues ay 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 que calor que calor que calor hoy creo que vamos a ir a dormir a la playa imagínense si así es el calor aquí imagínense como puede ser el infierno imagínense todos los que nos portamos mal con Dios que nos espera esto no es nada miren pimienta para que pique un poquito con chomín con chomín chomín bueno aunque aunque nos digan que les caemos mal hubo una persona ahí usted de que dijo ay no que la señora anda como me cae de mal que no sé qué que no sé cuándo a mí me vale madre si perdonen la palabra pero si les caigo mal no me miren pero aunque les caiga mal ahí les entra la duda y se meten a ver que qué onda se está pasando pero muchas gracias por los comentarios todos modos uno no es monedita de oro para caerle bien a todo si yo cuando alguien no me gusta verlo y me cae mal no entro a verlo en las redes sociales aquí soy hay buenos y malos comentarios para que uno le va a hacer caso de todas maneras ya las personas ya tienen en su corazón así uno no puede cambiarlas ni hacer nada por ellos únicamente pues que Dios los bendiga y les toque su corazón y que los ablande y los haga más empáticos y que los y que tenga sabor a chomín miren este el pollo que se le echó es de las gallinas que se le dijo el otro día que habían allá que hay allá en la tienda china ajá que son de rancho ajá pruébalo cómo está de sal va ahorita vamos a probar ay pero no puedo ay bueno ahí me critican mucha porque yo agarré yo agarré el teléfono también ay 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 usted se lo va a comer ay si no pero que tienen mis manos espérate